A partir del lunes por la tarde, de 2 a 4 de la tarde, en el Promuvi vamos a estar recibiendo a los vecinos que quieran tener acceso a estos microcréditos. Recordamos a la gente que se trata de préstamos en materiales que va a realizar la municipalidad para ampliación de vivienda, hacer una habitación, terminar un baño, arreglar un techo, una gotera, cambiar el tanque de agua, realizar un contrapiso, cualquier tipo de arreglo que haga falta en las viviendas y va a ser devuelto por el beneficiario en 36 cuotas. Estamos hablando de cuotas que irán entre los 3.000 y los 7.000 pesos de acuerdo al monto solicitado que en ningún caso va a superar los 250.000 pesos en materiales. La mano de obra va a correr por parte de la persona que lo requiera. Bien, por supuesto que hay que tener requisitos indispensables para poder acceder a ese tipo de crédito, de esos microcréditos, ¿cuáles son los requisitos que debe saber el ciudadano antes de ir al Promuvi? La realidad es que los requisitos son mínimos. Este plan, esto surgió de la visita a tantos lugares que yo he realizado en los últimos meses y el requerimiento de las personas que no tienen su sueldo en blanco, no tienen acceso al circuito de financiamiento normal en los bancos o en las tarjetas. Entonces la municipalidad acompaña desde el punto de vista de la confianza mutua del vecino con la municipalidad y viceversa. Sí, a través de una declaración jurada donde el vecino hace constar que tiene un ingreso que puede ser un ingreso en negro a través de un trabajo en un domicilio o de corte de pasto o de changas. La realidad es acompañar a cada uno en la situación particular que tenga. De la misma forma que, por ejemplo, sabemos que hay personas que no tienen la escritura de su terreno porque están construyendo atrás de la casa de los padres o atrás de la casa de un hermano o de un familiar. Lo que se va a requerir es el consentimiento de ese propietario para que esta persona construya. Yo lo que le digo a la gente es que se acerque a hablar al Promuvi. No es que vamos a estar solo un día. Yo estimo que el lunes, martes, miércoles va a haber mucha gente. Pero vamos a seguir, vamos a continuar a lo largo de lo que haga falta, un mes, dos meses, recibiendo a los vecinos en el Promuvi de 2 a 4 de la tarde. Y ahí le van a decir la serie de requisitos que necesitan, que no son muchos ni son complejos. Bueno, hay mucha desesperanza, mucha gente de no poder ampliar, ni construir, ni arreglar su casa. Habrá que escuchar a cada vecino en particular porque cada uno tiene su situación. Exactamente. Son vecinos que en algún momento pudieron hacerse una habitación, un dormitorio y un baño y a lo mejor tenían niños chicos, ahora tienen un hijo de 12 o 14 años, necesitan hacerle otra habitación, ese es el momento de darle una mano. O alguien que se pudo hacer la habitación atrás de la casa de los padres pero están compartiendo el baño, necesita poder hacerlo. Este tipo de arreglos. Lo que los vecinos manifiestan es que en esta situación tan compleja que vive el país a nivel económico y que está complicado para salir adelante, en muchos casos dicen nosotros pedimos presupuesto, empezamos a ahorrar. Cuando vamos a buscar la plata, vamos a decontigiar y todo aumentó de una forma fantástica, entonces ya no nos alcanza de nuevo, no tenemos forma de lograr ese ahorro para comprar los materiales. Bueno, la municipalidad pone a disposición los materiales y después son devueltos en 36 cuotas. ¿Hay que presentar algún aval, alguna garantía, Sara? Es una garantía que es la firma de alguna persona que lo conozca, que avale que esa persona va a hacerse cargo de pagar la cuota o que eventualmente lo acompañe en el pago si es que es necesario. Nosotros esto lo estamos repitiendo y queremos que sea claro, no es un regalo, no es un subsidio, es un financiamiento, es un acompañamiento para que la gente pueda tener acceso a los materiales, después tiene que devolverlo porque esto genera un círculo en la medida que la gente va devolviendo su crédito, se le puede prestar a otro. Además, a veces el tormento de no poder pagar y que la institución financiera te va apretando en el tiempo, como es lógico, bueno, aquí es cuestión de diálogo. Sí, y también los intereses. Nosotros obviamente que entendemos las instituciones financieras hacen un negocio y es lógico que así sea. En este caso la municipalidad no percibe una ganancia sino ayudar a aquel vecino que directamente no iría a una institución financiera. Esto no genera intereses. Sí, una actualización de la cuota que va a aumentar de acuerdo al costo del salario, no con el uva, no con el dólar, no con el costo de la construcción. La actualización va a ser con el salario. Si hoy vos pedís el préstamo y para pagarlo necesitas tres días de trabajo, el año que viene van a ser tres días de trabajo y el tercer año van a ser tres días de trabajo. Es decir, esto se actualiza con el salario. ¡Suscríbete al canal!